Y después formamos una asamblea que es Abacam. Para nosotros la Golden Peaks fue como un kiosquito. Lo que se venía con los chinos era la cadena de Jumbo Easy todos juntos, ¿no? Para dar la idea de la magnitud de lo que significaba. Para dar la idea de la magnitud de lo que significaba. Empezamos a hacer el reclamo que por qué venían vehículos de afuera, ahí al cerro. Y empezamos a preguntar ya la segunda lonca que estaba. Y empezaron vecinos también a reclamar que por qué había tantos vehículos que pasaban para arriba. Entonces lo dijeron que ellos venían a hacer un control de que si el agua estaba contaminada o no ahí en el cerro. Veíamos que cruzaban vehículos para los cerros, ¿sí? Y ahí ya lo dimos cuenta que eran mineros ya que venían a ver la tierra para empezar ya a analizar y a empezar a trabajar. Y el padre José María y Viviana que llevaban al abogado y lo traían desde la comunidad. Y ellos empezaron a bajar la información. Y entonces ahí lo fuimos enterando todo, qué pasaba alrededor nuestro. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a hablar y a decir que no podíamos dejarlo hacer esto porque es nuestra tierra, ¿no? Así que como integrantes de la comunidad empezamos a luchar para que no entraran. El mapuche se contacta con la tierra, con la naturaleza, es la raíz del mapuche. Si vos querés que esa planta se seque, le tenés que sacar la raíz. Y le digo, si nosotros permitimos que lo hagan eso, nosotros no somos nada. Y fuimos a las marchas, a Neuquén, a Loncopué, a Zapala. Así que así estamos luchando. Y a la par de toda esa concientización comenzó también la lucha en la justicia. El gobierno, o Cormina, la Corporación Mineral del Neuquén, llamó a audiencia pública. La primera audiencia pública para fines de enero. Ahí presentamos un recurso de amparo que, bueno, por diferentes irregularidades. Una de las irregularidades que tenía la convocatoria era que el estudio de impacto ambiental estaba en la oficina de minería en Zapala, que estábamos a 120 kilómetros de Zapala, y no se podía fotocopiar. Y el informe de impacto ambiental aduce muchos errores. Tiene muchísimos errores. Ni siquiera hay cosas que corresponden al lugar. Por ejemplo, habla de la presencia de ciervos rojos y acá no hay ciervos. ¿Quién lee esto? Cormine, que es la empresa minera que habilita que el Tres Puntas pueda ser explotado. Si esto es fraudulento, ustedes leen el contrato con la empresa minera, es terrible. Venden una mina en un millón de dólares, una mina que produce 170 mil millones de dólares. El primer paso yo le pedí al abogado que lo primero era plantearle la nulidad al convenio que había hecho Cormine con la empresa. Cormine, la Corporación Minera del Neuquén, que es una sociedad del Estado provincial, le había dado la concesión para explotarlo a una compañía china, Emprendimientos Mineros Sociedad Anónima, que había sido constituida al efecto de la explotación de esta mina con un capital de tan solo 12 mil pesos. ¿Qué empresa que se conforma con 12 mil pesos puede comprar la mina de Campana Magoida y que tenga el mismo domicilio, la empresa que compra, que Cormine? Eso figura en el contrato. El Tribunal Superior de Justicia toma la medida cautelar de suspender todo el proceso hasta que se haga el juicio que demuestre si el contrato que celebró Cormine con la empresa MSC China es trucho o no, y hasta que se haga la consulta al pueblo mapuche. Y en paralelo a esto, después que logramos esa victoria, el año pasado empezamos a pensar qué otra acción podíamos hacer en Loncopue para proteger nuestro pueblo, nuestro éjido municipal. Y ahí surgió la presentación de una ordenanza por el mecanismo de iniciativa popular que prevé la Ley 53 de municipios de Neuquén. La Ley 53 también prevé que si una ordenanza se presenta por iniciativa popular y es rechazada por el Consejo Deliberante, la última decisión la tiene el pueblo. Y así fue como llegamos el 3 de junio de este año a celebrar el referéndum, donde se votaba, había que decirle sí a la ordenanza que presentamos los vecinos y después de mucho trabajo de campaña, pero que fue una campaña hermosa, ¿no? Porque éramos casa por casa, salíamos con la camioneta de la parroquia, poníamos unas bocinas. De las próximas generaciones, no digan que no nos comprometimos en defender la vida. Subate a la campaña por el sí, no te dejes afuera. El 3 de junio de verdad, sí a la vida. Sí a la salud, sí a la naturaleza, sí al respeto al medio ambiente, sí a la vida campesina, sí a la acomodición mapuche. Subate a la campaña por el sí, no te quedes afuera. El 3 de junio de verdad, sí a la vida. Lo que se hizo fue, bueno, las marchas, folletería, empezamos a concientizar a la población de lo que significaba tener una minera a cielo abierto. Después formamos parte del FOPERMA, del Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén. Y bueno, y de ahí empezamos a participar en todas las acciones que se llevaban a cabo, empezar a poner la voz en los programas de radio, empezar a repartir panfletos, el boca a boca, el decir que la mega minería a cielo abierto, con sustancias tóxicas, contamina. Siempre íbamos buscando material respecto a todo esto. Y es así que empezamos a tener cierto posicionamiento dentro de la comunidad. Y bueno, es el tema de la radio con el tema de la difusión, el tema de ceder los espacios gratuitamente a los vecinos autoconvocados, empezó a generar ciertos inconvenientes para el gobierno municipal, en primer término, y después nos empezamos a dar cuenta que también estábamos molestando al gobierno provincial. El gerente de la minera, Jaime Brown, llegó a la localidad y él atendía en el despacho del intendente. Por ejemplo, después, gente allegada al intendente municipal había preparado una casa para ser residencia de la gente que viniera por la minera. Por ejemplo, una de las empleadas del municipio, creo que era secretaria del intendente o estaba en la intendencia, también, también, era secretaria del gerente de la minera. Bueno, con que yo te diga que el gerente de la minera atendía en el despacho del intendente, ya está. Desafiamos académicamente a que discutamos esto en los ámbitos con gente que sabe. Vamos a discutir esto con la gente que conozca la técnica, que conozca la tecnología, que tenga la formación científica para hacerlo. No vamos a parar el desarrollo de la Uncopue. La Uncopue va a crecer, le pese a quien le pese, con la Constitución y la ley de la mano. Necesitamos que la Uncopue ponga a disposición de toda la provincia para generar trabajo, no solamente en la Uncopue, sino en todo el departamento, los recursos naturales que están en el subsuelo, con todas las garantías científicas de que no hay contaminación en el ambiente. Yo le quiero pedir a toda la comunidad de la Uncopue que nos acompañe, que haremos el debate, porque lo necesitamos para seguir creciendo y lo necesitamos para que fuente de trabajo que vino. ¡Ven, pasate! ¡Entirado! ¡Entirado! ¡Es fácil! ¡Es fácil agredir en democracia! ¡Es fácil agredir en democracia! ¿Qué se supone que quiere un gobernador? ¿Qué se supone que quiere un gobierno? ¿El bienestar de su pueblo? ¿El bienestar de la gente de su pueblo? ¿Se supone? Pero, obviamente, en esta realidad que vivimos, estamos suponiendo muy mal. Desgraciadamente, los que nos tienen que cuidar, que son los funcionarios, nuestros gobernantes, en estos temas nos están entregando en bandeja. y no podemos esperar nada de ellos. Hay muchos intereses de todo tipo que hacen que uno descrea, ¿no es cierto?, de muchos de ellos o de la gran mayoría. Y entonces, esto, si no lo asume la población, la gente, ¿no?, el reclamo popular nos acuesta, nos pasan por encima. El poder político ensamblado con estas mineras son muy fuertes. Realmente son muy fuertes. Y da miedo. Pero siempre con la postura de que uno puede hacerlo lo mejor por el lugar donde vive. Hubo autos que, donde tenían la calco, tenían un bollón. Por ejemplo, quemaron los equipos de la radio Arcoíris, que era la radio donde la gente de Aval, de Abacán, de Huecucó y Mello Morales elaboraban un programa que se llamaba La Tierra Tiene Fiebre. Y primero empezaron con cortarnos el cable corriente y alimentación de los equipos, rompiéndonos, destrozando la térmica y robándose el cable de electricidad. Esa misma tarde, a las 4 de la tarde, nos cortan los cables del cable coaxil con una sierra. Unos 8 metros nos sacaron, impidiéndonos salir al aire y se nos quemaron. El equipo de emisión y una potencia que teníamos, que hasta el día de hoy todavía no la podemos reparar. Estuvimos fuera de aire como dos semanas y que gracias a la colaboración de urnas que se pusieron en diferentes comercios de la localidad de parte de los vecinos, muchos aportaron y, bueno, pudimos reparar los equipos y poner la radio en funcionamiento nuevamente. ¿Se acuerda que les comentábamos que este tema del referéndum Loncopué, de la minera, ha trascendido a la frontera, no solamente de Loncopué, sino también de la provincia y también de nuestro país? ¿Cómo están? Pues muy bien. Ha recién llegado a Loncopué y, bueno, viendo de primera mano el movimiento... ¿El referéndum? Sí, sí, el referéndum. Y muy ilusionado, la verdad, porque es una iniciativa que nos parece increíble. Increíble. ¡Gracias!